Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo dividir y lo vamos a conjugar en 18 tiempos verbales. Introducción. Dividir to divide. Este es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo en español va a ser dividir, el participio pasado dividido y el gerundio dividiendo. Recordemos el tiempo presente y las terminaciones de los verbos regulares terminados en ir. Por ejemplo, tenemos vivir. Yo vivo, terminación o. Tú vives, terminación es. Él, ella, usted vive. E. Nosotros, nosotras vivimos. Imos. Vosotros, vosotras vivís. Es. Ellos, ellas, ustedes viven. En. Ahora tenemos los tiempos del modo indicativo. Para el tiempo presente, yo divido. Tú divides. Él, ella, usted divide. Nosotros, nosotras dividimos. Nosotras dividimos. Vosotros, vosotras dividís. Ellos, ellas, ustedes dividen. Continuamos con el tiempo imperfecto. Continuamos con el pasado simple. Yo dividí. Tú dividiste. Él, ella, usted dividió. Nosotros, nosotras dividimos. Vosotros, vosotras dividisteis. Ellos, ellas, ustedes dividieron. Seguimos con el tiempo perfecto. Seguimos con el tiempo perfecto. Yo dividiré. Yo dividiré. Yo dividiré. Tú dividirías. Él, ella, usted dividiría. Nosotros, nosotras dividiríamos. Vosotros, vosotras dividiríais. Ellos, ellas, ustedes dividirían. Y seguimos con el futuro simple. Y seguimos con el futuro simple. Yo dividiré. Yo dividiré. Tú dividiré. Él, ella, usted dividiría. Nosotros, nosotras dividiremos. Vosotros, vosotras dividiréis. Ellos, ellas, ustedes dividirán. A continuación. Podemos hablar de los tiempos progresivos o continuos. Iniciamos con el presente progresivo. Yo estoy dividiendo. Yo estoy dividiendo. Tú estás dividiendo. Él, ella, usted está dividiendo. Nosotros, nosotras estamos dividiendo. Vosotros, vosotras está dividiendo. Vosotros, vosotras está dividiendo. Ellos, ellas, ustedes están dividiendo. Continuamos con el pasado progresivos. Continuamos con el pasado progresivo. Yo estuve dividiendo. Yo estuve dividiendo. Yo estuve dividiendo. Tú estuviste dividiendo. Él, ella, usted estuvo dividiendo. Nosotros, 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 nosotros estuvimos dividiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis dividiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron dividiendo. Ahora viene el imperfecto progresivos. Ahora viene el imperfecto progresivo. Yo estaba dividiendo. Yo estaba dividiendo. Yo estaba dividiendo. Tú estabas dividiendo. El, ella, usted estaba dividiendo. Nosotros, nosotras estábamos dividiendo. Vosotros, vosotras, estabais dividiendo. Ellos, ellas, ustedes, estaban dividiendo. Continuamos con el condicional progresivo. Yo estaría dividiendo. Tú estarías dividiendo. Él, ella, usted, estaría dividiendo. Nosotros, nosotras, estaríamos dividiendo. Vosotros, vosotras, estaríais dividiendo. Ellos, ellas, ustedes, estarían dividiendo. Tenemos ahora el futuro progresivo. Yo estaré dividiendo. Tú estarás dividiendo. Él, ella, usted, estará dividiendo. Nosotros, nosotras, estaremos dividiendo. Vosotros, vosotras, estaréis dividiendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán dividiendo. También es muy importante hablar del tiempo futuro con ir a. Yo voy a dividir. Tú vas a dividir. Él, ella, usted va a dividir. Nosotros, nosotras, vamos a dividir. Vosotros, vosotras, vais a dividir. Ellos, ellas, ustedes, van a dividir. Y para las oraciones negativas nos va a quedar. Yo no voy a dividir. Tú no vas a dividir. Él, ella, usted no va a dividir. Nosotros, nosotras, no vamos a dividir. Vosotros, vosotras, no vais a dividir. Ellos, ellas, ustedes, no van a dividir. A continuación, tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En inglés sería, I was going to divide para las oraciones afirmativas. Y yo diría, yo iba a dividir. Tú, tú, ibas a dividir. Él, ella, usted, iba a dividir. Nosotros, nosotras, íbamos a dividir. Vosotros, vosotras, ibais a dividir. Ellos, ellos, ellas, ustedes, iban a dividir. Y para las oraciones negativas vamos a decir, yo no iba a dividir. Tú, no ibas a dividir. Él, ella, usted, no iba a dividir. Nosotros, nosotros, nosotras, no íbamos a dividir. Vosotros, vosotras, no ibais a dividir. Ellos, ellas, ustedes, no iban a dividir. A continuación, vamos a hablar acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Iniciamos con el presente perfecto. Yo, he dividido. Tú, has dividido. Él, ella, usted, ha dividido. Nosotros, nosotras, hemos dividido. Vosotros, vosotras, habéis dividido. Ellos, ellas, ustedes, han dividido. A continuación, tenemos el pasado perfecto. Que en español es un tiempo bastante informal y se usa sobre todo a nivel de documentos. Pero a nivel comunicativo, a nivel oral, realmente tiene un uso bastante, digamos, restringido o de muy poco uso. De todas formas, es importante conocerlo. Vamos a decir, yo, hube dividido. Continuamos con el pluscuamperfecto. Continuamos con el pluscuamperfecto. Yo, yo, había dividido. Tú, habías dividido. Él, ella, usted, había dividido. Nosotros, nosotras, habíamos dividido. Vosotros, vosotras, habíais dividido. Ellos, ellos, ellas, ustedes, habían dividido. Ahora viene el condicional perfecto. Yo, habría dividido. Tú, habrías dividido. Él, ella, usted, habría dividido. Nosotros, 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 nosotras, habríamos dividido. Vosotros, vosotras, habríais dividido. Ellos, ellas, ustedes, habrían dividido. Y continuamos con el futuro perfecto. Yo, habré dividido. Tú, habrás dividido. Él, ella, usted, habrá dividido. Nosotros, nosotras, habremos dividido. Vosotros, vosotras, habréis dividido. Ellos, ellas, ustedes, habrán dividido. Ahora vamos a hablar acerca de los imperativos. Y vamos a empezar con los comandos o las órdenes que son afirmativas. Empezamos con tú. Divide. Usted. Divida. Para nosotros o nosotras, dividamos. Para vosotros o vosotras, dividid. Y para ustedes, dividan. Ahora, veamos los imperativos negativos. Para el pronombre tú, va a haber un cambio. Los afirmativos decimos, divide, negativos, no dividas. No dividas. Para usted, divida. No divida. Para nosotros o nosotras, dividamos. No dividamos. Para vosotros, dividid. Negativo. No dividáis. Aquí vemos que también hay un cambio. Dividid. No dividáis. Y para ustedes, el negativo va a ser, no dividan. Muy bien, esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de la conjugación de este verbo regular, dividir, conjugado, en 18 diferentes tiempos verbales. Como siempre, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y muchas gracias por haber visto esta presentación. Nos vemos en una próxima clase o video. Hasta pronto, amigos.